qué tal amigos de motorway cómo están espero que se encuentren súper súper bien y bueno les presento esta chamarra bmw es una chamarra que vende bmw vende ropa es otro negocio de la marca de motos y esta es una de las chamarras que venden la verdad es que es una chamarra que le dicen verano es una muy delgadita no te cubre del frío pero trae protecciones la verdad se ve súper cool tiene para que le puedas agregar protección en la espalda se la puede meter ahí también tiene protección en los hombros protección en los codos de hecho aquí lo pueden ver esta es una igual se la pueden quitar los pueden lavar y no hay tema está yo la recomiendo mucho porque luego a veces compramos chamarras que son muy calientes muy pesadas está súper bien está muy bonita la voy a voltear para que la puedan ver por la parte de atrás por la parte de atrás tiene estas líneas de pmw muy definidas también me gusta mucho cómo se ven incluso les voy a dejar un vídeo para que vean cómo se ve la chamarra completa pero como se tiene por fuera tiene estos como furritos brillosos negros que hacen un muy buen contraste les voy a dejar un vídeo de cómo se ve puesta para que la vean si se dan cuenta pues bueno las sombreras el logo y tiene como esos proyectos como brillosos que hacen que se vea muy muy bonito a mí en personal me gustó bastante tiene un costo de aproximadamente 7 mil 8 mil pesos salvo la ropa de ella bastante cara pero pues bueno si estás comprando no lo creo que vale la pena invertir un poco más gracias por ver este vídeo corto nos vemos